Las pacientes quienes llegan a la clínica de mamas del Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés se encontrarán con este bello mural. Todo un paisaje que inspira tranquilidad y armonía. Fue pintado por la artista Giselle Bianco Córdoba, profesora de artes plásticas de la Escuela Niborowski de Ciudad Cortés. Con este mural se quiere aportar un poco a las pacientes quienes llegan a este espacio, así que ahora este bello mural embellece la clínica de mamas.